Hasta el propio Televisa se burla de Xochitl Galvez y a nivel nacional. Le pondré un video de esto, pero antes le daré el contexto sobre esto. Sucede que hace unos días, no tiene mucho, Xochitl Galvez tenía que dar un discurso con motivo de un informe como senadora. Pero claro, ese informe en realidad fue un evento de campaña de Xochitl Galvez. ¿Y usted me dirá, otro evento aburrido de Xochitl Galvez? Pues sí, otro evento más, pero en este evento salió a relucir lo que yo ya le había dicho hace mucho tiempo. Y es que no puede dar un discurso por sí misma. No puede improvisar, no puede dar un discurso sin un papel, sin un guión, sin un teleprompter. ¿Y qué pasó? Pues el teleprompter del que estaba leyendo Xochitl Galvez falló, dejó de funcionar y en palabras coloquiales chafió. Y en vez de que Xochitl Galvez pues siguiera que improvisara, ella literalmente dijo, se me fue el discurso. He intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso. Y pues ahí quedó. Y la hija de Xochitl Galvez le decía, mamá, mamá, ten la tablet para que puedas seguir con tu discurso. Y Xochitl dijo, no, no. Y después de eso el teleprompter pues volvió a funcionar como arte de magia. Lo repararon o lo cambiaron. Y ahora Xochitl Galvez prosiguió con su discurso, el cual era literalmente pues la copia y calca del discurso de Luis Donaldo Colosio. ¿Y luego qué cree? Que volvió a chafiar el teleprompter de Xochitl Galvez. Y ahora sí Xochitl Galvez pidió la tablet. Pues todo esto fue un gran ridículo para Xochitl Galvez, que hasta un medio chayotero, que era imagen de Ciro Gómez Leiva o Televisa. Bueno, la verdad no hay diferencia entre estos dos medios. Pues este medio se burló y se mofó de Xochitl Galvez. Véalo, por favor, escúchelo. Le pondré el audio para no tener problemas con derechos de autor. Ayer, es que no paro ayer la cosa, fue un fin de semana muy difícil para Xochitl Galvez, sí. Ayer Xochitl Galvez estuvo presentando su quinto informe de actividades legislativas y lo hizo en el Monumento a la Revolución. El evento también fue como un previo, ¿no? A su pre-campaña. Es previo, previo, previo a la pre-pre-pre-pre-pre-pre-pre-campaña rumbo a la presidencia. Había empezado el discurso muy bien, llegó además acompañada de sus hijos, estuvo también por primera vez su esposo, la acompañó. Y eso sí, ahorita ya los vemos arriba, pero durante su discurso, los líderes de los partidos, incluido Alito, al que no lo invitaría y luego lo respeta, estuvieron abajo, siempre abajo, nunca aparecieron en el templete. Y en el templete, pues ahí estaba Xochitl leyendo el discurso por lo de su informe y que falla la tecnología. Que Xochitl andaba leyendo el discurso y andaba que la lucha, que la transformación en serio y que vamos a ganar y quién sabe qué, y que se va el prompter. Y digo, se puede ir al prompter y pues improvisas, ¿no? O sea, de lo que te acuerdas, das los datos, comienzas a hablar, ahí te sacas algo, jajaja, jejeje, les dices, oigan, arréglame el prompter mientras aquí yo sigo con mi gente. Y no, pues más bien, pasó tantas veces que tuvo que decir, oigan, el prompter. Después de esta vergüenza nacional de Xochitl Galvez, ella salió diciendo que alguien había cortado el cable de su teleprompter. Y puso una foto de un cable roto, o sea, cualquiera pudo haber hecho ese montaje. Hasta lo re de mola, hasta los montajes pudo haber hecho ese montaje de poner una foto con un cable roto. Por favor, no olvide suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube le avise cuando suba un nuevo video. Gracias. 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 Gracias.